14 personas fueron capturadas por la Policía Nacional en el periodo martes 26 al domingo 31 de marzo del año en curso, 11 de ellos señalados de ejecutar robos en sus diferentes modalidades. Ocho presos por robo con violencia. David Benjamín Zelaya López, Michael José Blas Carvajal, Brian Antonio Murillo Hernández, Carlos Ramón Ramírez Ruiz, Lester José Reyes Alfaro, Vladimir de Jesús Sánchez García, Wilmer Antonio Matute Porras, Elvi Fernando Rugama Martínez. La dirección de tránsito detuvo 28 personas que conducían en estado de ebriedad y ponían en peligro la vida de las familias. Se realizaron 173 retenes con los siguientes resultados. 10.800 vehículos y 13.326 personas requisadas. 631 multas aplicadas a conductores por infracciones a la ley de tránsito. 28 conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad. 25 motocicletas ocupadas y 3 camionetas por incumplimiento a las normas de circulación vial. Las recomendaciones para los conductores son las mismas todos los días. Acatar las leyes de tránsito para evitar sucesos lamentables. Conductor, no exceder los límites de velocidad. Conducir o caminar en estado de ebriedad puede convertirle en víctima de accidentes de tránsito. El compromiso de la institución sigue siendo proteger la integridad de las familias nicaragüenses. Para ello, ejecuta planes de vigilancia y patrullaje en todo momento. Alexander Méndez, TV Noticias.